Muy buenos días, queridos estudiantes de grado sexto, hoy vamos a hacer la realimentación del primer tarea de comprensión lectora que se dio y vamos a iniciar pues ya el proceso de contenidos temáticos. Entonces doy la bienvenida a los 33 estudiantes que están en clase, a Nicola, a Wendy, a Luis, Vera, a Joseph, tengo dos Joseph en clase, Joseph Gamboa, Joseph Fabián, Joseph Chaparro, Alejandro, Alejandra, Anthony, Damián, Estefany, Fabián, Gabriela, Heili, Isabel, Heider, Giancarlo, Jerónimo, Joan, Fabián, Jonathan, Umián, Karen Dayana, Carol Moreno, Leide Mauricio, muy buenos días, Leide Carolina, Luiver, María Otero, María Paula, María López, Natalia, Nicole Fernanda, Noeli, Rosenberg, Salomé, Tatiana, Tomás, Wendy y Yel y Juliana. Disculpan si me faltó alguien nombrar, pero estos son los que me aparecen en el libro. Muy buenos días, chicos, ¿cómo amanecieron? Muy bien, profe, bendecidos. Muy bien, profe. Bien y bendecidos por el señor. Gracias, y dispuestos para la paz, dicen por ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo importante, muchachos, sí, primero que todo, darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar hoy aquí, de comprender, de poder interactuar con ustedes, y que obviamente, pues, cada uno de ustedes se encuentren sanitos en casa, cuidándose, ¿cierto? Entonces, démosle gracias a Dios por eso, y vamos a empezar hoy muy juiciositos. Bueno, vamos a recordar entonces las pautas para tener una clase de manera adecuada. Entonces, lo primero que vamos a hacer es respetar el sumo de la palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que debemos levantar la manita cuando queramos intervenir. Y en la medida de lo posible, pues, estaremos mirando y dando la opción de dar la palabra. ¿Qué otra cosita es? ¿Se acuerdan de lo que leímos la clase pasada, de lo que hablamos? ¿Sí? A ver, ¿quién va a pedir la palabra? Listo, Rosenberg, cuéntame. Aprendimos sobre una lectura que se llamaba la ventana abierta. Bien, Rosenberg, pero estamos hablando de las pautas de clases, es decir, ¿qué debemos hacer para tener una clase de manera adecuada? Entonces, primero, otra, segundo, perdón, primero. Ser respetuoso. Sí, primero ser respetuoso. Levantar la mano cuando uno quiere preguntar algo, decir algo. ¿Sí? ¿Qué otras cositas de acuerdo? Cuando un compañero está hablando, no hablar. Sí, ¿qué más? Y ser puntuales, ¿verdad? Ser puntuales. Sí. Llegar unos minutos antes de la clase. Bien, perfecto. Para poder dar inicio, porque si no, entonces vamos a gastar mucho tiempo en darle la entrada y vamos a perder, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Además de eso, pues, encender las cámaras cuando se les pregunte para poder intervenir y realizar las actividades que se les están proponiendo, ¿verdad? Eso es fácil. Ahora, con respecto a la clase anterior, ¿cómo les fue con esa guía de trabajo? ¿Está difícil? Sí, profe. Sí, profe, un poquito. Sí, profe, un poquito. Bueno. No, profe. Bueno, esta guía se llamaba la ventana directa, ¿verdad? Regálenme un segundito. Sí. Bueno. Entonces, habíamos desarrollado en la clase anterior, creo que hasta el cuarto punto. ¿Sí? ¿Sí alcanzaban hasta el cuarto? ¿Me recuerdan, por favor? Bueno, este texto, si me están escuchando, niños. Sí. Sí, señora, señora. Gracias por confirmar. Voy a apagar un poquito la cámara para poder no llegar al texto. Bueno, entonces, en este momento podemos apagar las cámaras. Cuando vuelva a decirlo, pues, podemos encender. ¿Listo? Gracias. Bueno, entonces, íbamos durante la lectura, ¿verdad? Sí, señora. Listo. Ahí ya hemos quedado. ¿Quién me quiere responder qué escribió en el cuarto punto? Yo, profe, Nicole Fernanda. Nicole, cuéntame, ¿qué respondiste ahí? Respondí, dice, ¿alrededor de qué situación se desarrolla esta parte del relato? La esposa de tres jóvenes que salieron de casa y nunca regresaron. Sí. Sí. Aquí nos habla de un señor, ¿no? Aquí para complementarle la respuesta tuya, él nos habla del señor Nutel, que viaja a una especie de como de retiro, porque él estaba como muy nervioso, ¿cierto? Necesitaba reposo. Entonces, podríamos también escribir eso, que el señor Nutel viaja para mejorar sus afecciones nerviosas e inicia su visita a la casa de la señora, ¿qué? ¿Tampa? Sí, aquí está. ¿Qué era un lugar recomendado por quién? Por su hermana, ¿cierto? Mire, mi hermana estuvo aquí. Bueno. La quinta, ¿quién me la quiere responder, por favor? Yo, profe, Nicole Fernanda. Nicole, bueno, a ver, está bien, vamos a revisar acá a Nicole, si no me está pidiendo la palabra. Está pidiendo Fabián Otegón y Lady Carolina, ¿listo? Nicole, no te veo por acá. Entonces, vamos a escuchar un momentico a Fabián, a Lady y luego a Rosenberg, ¿listo? En ese orden de ideas. Entonces, gracias, Nicole. Cinco. ¿Qué adjetivos se utilizan en el relato? Medio chicos, que nombre. ¿Qué adjetivos? Sí, yo hablo directamente sobre la cacería y la escasez de los pájaros. Bueno, y en este mundo, ¿ustedes se acuerdan qué es un adjetivo? En este fragmento, perdón, en el texto. Sí, profe, el fragmento es lo que complementa el sustantivo. El adjetivo. ¿Quién está hablando, perdón, perónimo? Sí, sí, profe. Ah, bien, perónimo. Entonces, el adjetivo, recordemos que es el complemento del sustantivo. Y si yo digo, siguió hablando alegremente sobre la cacería, ¿cuál es el adjetivo ahí? Alegremente. Muy bien, entonces, estos son los adjetivos que se utilizan en el relato, ¿sí? Y la escasez de pájaros y las perspectivas que hablan de cazar patos en el invierno, para acá en todos, son absolutamente espantosos. A ver, ¿qué otro? Ahí viene ese párrafo, ¿qué otros adjetivos encontramos? Espantoso. 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 ¿Cuál más? ¿Será aquí o será abajo? ¿Será aquí o será abajo? Acerrado, creo. Escuché esa palabra. Desesperado también viene a ser un adjetivo. ¿Quién más dijo? No, porque yo encanté también agotado. Sí, ¿a quién es este fragmento? Váyamelo señalando. ¿Y el hidrográfico? Mire, exitoso. Aterrador. Trágico, en este caso, viene a ser adjetivo. Bueno. Pero entonces, ¿qué adjetivos se utilizan en el relato? Entonces, se utilizan para referirse de pronto a personas. Esto es adjetivo, ¿no? Este alegremente es para personas, ¿cierto? Este pronto para situaciones o para lugares. Estoy bien. ¿Escriben personas, objetos o lugares? Entonces, sí. Bueno, nos vamos con el sexto. ¿Quién respondió el sexto? Yo, profe. A ver, vamos a revisar aquí. ¿Quién está hablando? ¿Quién soy yo? ¿Quién dijo yo? ¿Jeroni? ¿O José Fabián? Yo, profe. Nicole Fernanda. Nicole, no estás pidiendo la palabra. Recuerden que ahí en la pantalla aparece una manita. Tú debes dar clic en la manita para poderse dar la palabra. ¿Listo? Lady Carolina, ¿ya habló? Sí. No, señora. Listo, Lady. Respóndame entonces en la sexta. Jerónimo, ¿ya respondiste? Sí, señora. Yo respondí a los adjetivos. Bien. Entonces, baja la mano, por favor. ¿José Fabián? Listo. Los que ya respondieron, por favor, bajamos la mano para poder... Porque si no, me van a aparecer muchas manos aquí. Entonces, vamos con Lady. Me responde en la sexta. Nicole, entonces vamos para la siete. Y Rosenberg, la ocho. Vamos. ¿Listo? Empezamos. ¿Qué sucede antes del desenlace del relato? ¿Cuáles fueron esos hechos? Que a través de la ventana abierta vieron venir unas personas armadas y desconocidas y el señor Nutel se asustó y salió espantado. Imagínense. ¿Qué tal llegue uno a una casa y es que a descansar y encuentre a tres personas que ya no existían, que nos vieron? O sea, ¿esos son qué? Muertos vivientes, algo así, ¿no? Bueno, sí, fantasmas, ¿no? Podríamos decirlo. No, profe, porque Vera le estaba engañando esto al señor Nutel, profe, le estaba diciendo era mentiras. Por eso, pero él creía que eran unos fantasmas, ¿cierto? Uy, imagínense. Bueno. Listo. Bueno, entonces, en ese caso aparecen los personajes que según la joven estaban muertos, pero obviamente el señor Nutel, entonces se puso muy nervioso. Imagínense, sufría los nervios y se fue para allá para curarse y probablemente los iba a curar, ¿no? Bueno, vamos con las siete. Las siete y a la niña que le dije, por favor. Verdadero o falso. Vamos haciendo la corrección. Lee los enunciados y determina si cada uno es verdadero o falso. ¿Cómo le fue con la A? Ah, el señor Nutel tiene la certeza de que conoce a desconocidos, mejorará su salud. Falso. De que conocer. Espérame que tengo que ver acá en... Espera. Ya. No te veo. Bien. B. ¿Cómo no fue con la B? La B. El señor Nutel le cuenta a la señora Sapleton que sus médicos no se ponen de acuerdo sobre la dieta que debe seguir. Es falso. ¿Seguro? No, profesor. Es verdadero porque... Vamos a buscar la información. Sí, es verdadero porque en una conversación entre el texto estaban hablando de eso y las señoras Sapleton empezó a hablar del marido y esposo y para cambiar de tema, el señor Nutel habló fue de la dieta. Muy bien. Muy bien. ¿Quién habló? Jerónimo, profesor. Listo, gracias, Jerónimo. Sí, esa es verdadera. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Entonces, recordemos que la que ya habló... La que ya habló... La que ya habló debe bajar, por favor. La que ya habló debe bajar, por favor. La hermana de Frantos no está de acuerdo con el viaje porque éste puede alterar aún más su nervio. Es falso. Bueno, falso. Verdadero, profe. ¿Quién dijo verdadero? Verdadero, profe. Profe, exacto. Porque en el texto parece que ella no quiere que el viaje porque va a alterar más su... No, profe. Antes la que dijo que viajara fuera la hermana... Ajá. Ahí decía. La hermana quería que viajara... Bien. Entonces, la hermana fue quien le recomendó ese lugar. Entonces, para que ella jara porque él estaba muy nervioso. Entonces, le dijo que allí de pronto se podría curar. En otras palabras, pero eso es esa idea. Muy bien. Sen de a placer. Gracias. Gracias. Bueno, vamos a continuar. Ustedes irán corrigiendo ahí, ¿no? Octavo. Yo, profe, Mauricio. Listo, Leid. ¿Leid, Mauricio? No, Rosembert, Mauricio. Ah, Rosenberg, sí. Ocho. Selecciona la respuesta correcta. La A, la B y la C. Profe, la B. Bueno, la pregunta es, ¿qué intención tiene la joven al hacer esas preguntas? ¿Cuál era la intención? La B, profe. La B, profe. ¿Quién pretende asustar a la señor Nutel para que se marche? ¿Pretende asustar a la señor Nutel? La B. No, vamos a ver. ¿Alertar al señor Franco sobre el resultado mental de su tía? No, nada que ver que esto se acabe falsa. Esta no es. La siguiente. Buenos días. Buenos días. Acaba de ingresar porque no me había dejado de ingresar. Tranquila, Carlos. De todos modos, estás ahí con retardito, pidas, porque ahorita hablamos de eso. Vamos a continuar de hacer la socialización para poder. Gracias. Igual aquí recordemos que viene asistencia. Me aparece a qué horas entran ustedes, a qué horas salen, todo eso. No se preocupen por eso. Bueno, yo también les pido excusas, hacerme un paréntesis, porque me toca estar permanentemente tomando aguita porque yo tengo un problemita de tos, entonces a veces me van a escuchar tosiendo, no se afaren. Es que cuando hablo mucho, entonces me pasa eso. Bueno, seguimos. ¿Pretende asustar al señor Nútil para que se marche del lugar? No, ella no quería que se marchara. Ella lo que quería era como contarle una historia para que él como que se mañara más, o sea, asombrado. Entonces la respuesta correcta, bien, la dijo su compañero, es la fe. ¿Vamos todos ahí? Gracias, Rosel. ¿Y fue el que respondió, Rosel? Bueno, la razón fundamental porque la cual dejan la ventana siempre abierta, ¿por qué será? Ay, Dios. Por si. Porque la señora. Porque por ahí entran los calladores, esto para entrar a mostrar. Por si vuelven. No, lo que pasa es que ellos se iban a volver porque fue una historia. O no está. Porque ellos siempre vuelven ahí normalmente. Sí. Ellos se entran por la ventana. Bien. Gracias, Rosel. Vamos con Joan. Fabián Chaparro, ¿me ayudas como bien? Por favor, ya. A ver, Joan, la diez. ¿Cuál era la ventana? ¿Cuál era la ventana? ¿Cuál era la ventana? ¿Cuál era la ventana? Sí. ¿Cómo? Este, yo. ¿Quién es el que está hablando? ¿John? Sí, profe. Joan Fabián Chaparro, ¿sí? Sí, señora. Ajá. La diez. Completa la información familiar. ¿Cuál es la ventana? 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 desesperado desesperado porque cambiar en conversación porque aprendí evitar bueno Jerónimo entonces las opciones son las siguientes quiere hablar de sus problemas de salud ¿él quería eso? no señora bueno, ¿busca que la señora Chappenton sea consciente de la verdad? no, porque ya estaba mal bien, ¿y prefiere evitar que la señora Chappenton hable de su marido y sus hermanos? sí señora, porque sí, pero la respuesta correcta sería esa y porque cambió el tema con la dieta vamos a ver bien, perfecto la 11 ¿númeran los acontecimientos según su orden aparición en la historia? ¿cuál fue el primero? vamos a darle la palabra las cartas de presentación por parte de su hermana espere mi amor vamos a darle la palabra entonces me está pidiendo la palabra aquí Joseph Javier Chacarro ¿ya habló? pues siempre ¿quién habla? sí, recuerda que si ya hablamos bajamos la manita para darle la oportunidad a su compañero Leider Mauricio García ya había hablado listo entonces baja la manita por favor Joseph Gamboa van a hablar entonces Joseph me dice ¿cuál es la 1? Joseph Gamboa Yeltsi Juliana me dice ¿cuál es la 2? Alejandra ¿cuál es la 3? y Salomé ¿cuál es la 4? ¿listo? en este orden vamos por favor le escucho a Joseph la 1 el señor Ramton Nutel recibe las cartas de presentación por parte de su hermana la 1 ¿el lado? ¿el lado? sí bueno la 2 un joven recibe a Nutel en la casa de la señora Zapletón ¿quién habla? Jerónimo bien gracias Jerónimo sí la 2 es esta y esos números míos están muy feitos y la siguiente vamos a mirar ¿quién más pidió la palabra? ¿quién? sí ¿cuál marcaste tercera? Gabriela Gabriela sería con la 3 profe yo en la tercera marqué Franzen escucho la historia del esposo y los hermanos de la señora Zapletón bien entonces esta sería la 3 ¿y cuál es la 4? entonces la primera ¿cierto? la primera viene a ser la 4 ¿sisto? ¿corrigieron? ¿corrigieron? sí señora bueno corrían porque esta por ser la primera vez hago la corrupción ¿sisto? la 4 Noely ya la 4 se las hice yo bueno seguimos Noely vamos a responder la 12 Noely echaste la mano retoma retoma la primera parte del texto e identifica qué tipos de enfermedad puede padecer el señor fracto nutel cuéntame ¿qué respondiste? de nervios depresión y tristeza Muy bien perfecto ¿qué otra persona respondió diferente? yo como estaban hablando de una dieta yo también pude de enfermedad y noticia porque estaban hablando de dietas y todo eso Sí también puede ser esta pregunta las respuestas pueden ser diferentes pero obviamente debe ser acorde a lo que estamos hablando Isabel y Sofía que el señor durante nutel padecía de una enfermedad mental y requería de reposo absoluto Sí pero ¿cuál? Isabel y Sofía ¿qué respondieron allí? Profe yo respondí la enfermedad de nutel era algo como una enfermedad del apéndice ¿por qué sacaste lo del apéndice? ¿por la dieta? por la dieta profe bueno no pero en este caso es más de una enfermedad mental puede ser un trastorno alimenticio pero intermedios puede ser esto o angustia lo que sus compañeros antes dijeron bien vamos con el 13 Dayana Solosa ¿qué respondió en el 13 Dayana? Sí ¿qué respondiste en el 13? ¿me trae más agüita por favor? Dayana Tolosa me respondió la 13 por favor bueno Fabián Ortegón entonces ¿qué respondiste? yo respondí la pregunta decía imagina que el señor no tenía siempre preguntar al día que ¿qué le diría el señor a la mujer? de que los tres visitantes chicos perdón hay una interferencia escucho tres a la vez tres desaparecen amores es que está hablando Dayana Fabián y creo que es Jerónimo Dayana bueno Dayana no te escucho muy bien pero esa respuesta pues es de acuerdo a lo que ustedes consideren puede ser un final ¿no? otro final para el story entonces eso también es personal me imagino que no van a ver estos enlaces igual no sé si es solo para mí pero creo que te escucho muy entrecordado Dayana sí profesor vamos a ver Damián Damián ¿qué respondió de la catorce? profe yo en la catorce respondí que era yo respondí que era la la opinión ¿no? porque la señora no sabía lo que ver hablaba con hotel bien sí o sea esa también es esto personal de las dos opciones que usted tome tiene que sustentar ¿listo? bueno corazones creo que terminamos entonces nos vamos a dedicar a la de hoy la actividad de hoy consiste en bueno aquí están los contenidos ¿cierto? esta es una guía de trabajo una pregunta pregunte por favor profe se está compartiendo pantalla perdón estoy cambiando acá las pantallas regálenme en un segundo por favor esto ya ya le alcanzan a ver sí profe sí profe sí profe listo ya profe bueno entonces estos contenidos ustedes ya ahorita no perfecto íbamos a conocer algo sobre la situación porque es importante obviamente profe toca copiar eso en el cuaderno o sacar guía bueno escuchemos por favor me regalan por favor un minutico sin eso que les voy a explicar esto de qué se trata entonces para mí es importante hacer una prueba de lectura pero ya hoy no creo que alcance a hacerlo porque nos demoramos un poquito más del tiempo haciendo la realimentación del taller anterior pero como ustedes pueden ver aquí en las actividades estaba realizar la prueba de diagnóstica de lectura a partir de la ventana abierta comprensión lectura que fue el taller que hicimos ya de ericó de las clases remotas ustedes ya lo trabajábamos también igual creo que se los pasó no se los pasó me confirman por favor no profe yo no lo había visto bueno entonces yo se los voy a pasar a la asignación para que ustedes lean por favor las clases remotas recordemos los valores antoninos el manual de convivencia estas cositas las vamos a tener para la próxima clase porque vamos a hacer una prueba de lectura a partir de la prueba de lectura y de la niña olvidada de Dino Busaki tenemos que responder estas preguntitas primera segunda tercera cuarta quinta sexta 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 estos son tipo IFES de marcar la respuesta correcta como tarea vamos a tener van a tener que hacer una carta dirigida a mí a la profesora en la que expongas lo que quieres aprender durante este año o lo que te gustaría profundizar ¿listo? esa es la tarea son dos cositas una que es el taller de comprensión a partir de la lectura y otra es la tarea van a ser todos asignaciones diferentes ¿entendido hasta ahí? profe el taller también escribimos pero no respondemos señor perdón ¿qué me dice? que si el taller esto también escribimos pero no respondemos escribimos pero no respondemos no si claro hay que responder hay que responder la acción correcta en este caso lo que vamos a colocar es colocamos el título la niña olvidada ¿sabes? colocamos la primera pregunta después de leer el texto completa personajes entonces colocar personajes cuáles dos puntos lugares en los que transcurre la historia y decide cuáles son quién cuenta la historia tal persona tiempo en el que está difícil lo creo ¿cierto? en este caso pues si colocamos verdadero o falso tercero explica qué significa esto cuarto cómo calificaría la decisión de Ana de volver a Mulán ¿por qué? buena, mala, aceptable regular, no, difícil bueno quinto el narrador del cuento es y ahí sí solamente me piden la respuesta correcta sexto la respuesta correcta séptimo la respuesta correcta octavo la respuesta correcta no necesitan imprimir ¿listo? ¿intervido está ahí? la carta profe y para la carta y plaza el texto bueno Joseph ¿me está hablando Joseph? qué pena porque si yo estoy en la guía no puedo mirar quién está hablando sí, profesora Joseph Gamboa ¿sí? ¿para cuándo? bueno la carta como ustedes en el horario hoy creo que tienen dos horitas más conmigo ¿cierto? sí señora entonces la carta es para hoy ¿sí? y el tallercito a partir de la lectura yo subo la lectura y subo este tallercito tiene dos partes esto tiene dos partes esta guía es un poquito más larga pero usted va a tener que ir haciéndola porque si no se le va a quedar complicado esta la terminamos en la siguiente clase pero esta parte la deben hacer durante toda la semana tener la listica para la próxima clase así como la de hoy ¿listo? ¿entendido? señora gracias sí señora la asignación de la carta sí se la subo hoy es en una hojita blanca ¿se recuerdan la estructura de la carta? ¿profe? sí Tatiana o sea que la primera hoja toca copiarla que no lo entendí bien no es de copiar toda la hoja Tatiana solo vamos a seguir la pregunta la respuesta correcta exactamente o completar en este caso por ejemplo personajes estamos hablando de capelucita roja ¿quién es el personaje? el lobo la hoja de capelucita roja capelucita roja el lobo quizás ah bueno entonces el personaje prueba de lectura la niña olvidada y colocamos ah personajes juntos juntos y de acuerdo a la lectura pues vamos a colocar los personajes ¿sí me entendieron? sí señora sí señora sí señora sí señora tenemos 39 estudiantes no sé alguien más se me desconectó bueno tenemos entonces compromisos ¿cuáles son los compromisos? primer compromiso me lo recuerda Joseph la carta bien segundo compromiso responde a las preguntas de este texto de la niña olvidada de no usar ¿listo? tercer compromiso creo que usted la va a subir al whatsapp o en el modo sí yo ahorita se la voy a subir por esta vez estoy subiendo al whatsapp porque si la hay modo si yo se la subo al en modo al en modo se la subo completo no les quiero mandar completo porque yo sé que hay niños y entonces quieren hacerlo lo siguiente sin haberles explicado entonces no es mejor esperar cuando les diga termina sí hay que terminar hay que seguir las instrucciones ¿no? sí me pregunta por ahí alguien ¿quién es? Gabriela profe entonces las preguntas es del cuento de la niña sí señora de la niña olvidada de no usar ah bueno profe gracias ¿no? lo va a enviar por whatsapp ¿cierto? o no sé si lo va a enviar por el modo no, no, no yo el el a ver ¿por dónde prefieren que se los envíen entonces? lo que pasa es que de un modo yo les puedo subir esa como una no profe mejor por whatsapp sí profe mejor por whatsapp listo entonces profe mejor por pasar profe una pregunta ¿sí? profe una pregunta ¿quién pregunta? lady sí señora profe ¿usted nos va a mandar el texto de la guía? sí claro tengo que mandar en la lectura y le voy a mandar esta primera hojita o sea no le voy a mandar solo la primera hojita ¿listo? bueno y para la próxima clase voy a necesitar que ustedes vayan buscando o consultando un relato pues el mito o una leyenda ¿listo? para cuando les pregunte ustedes van a decir van a leer un texto eso ¿eso lo hemos que hacer con nuestras palabras? sí señora porque es de preguntar este que está subrayado acá se lo va a descolocar como como con verdecito para que sepan que estos son para la próxima clase y este es para hoy ¿no? el que están amarillo es para hoy bueno preguntas la próxima semana ¿qué me dice Elena? lo que está subrayado en rojo en verde es para la próxima clase no es para entregarme es que tenemos que interactuar entonces si yo le voy a preguntar por ejemplo ¿qué historias conocen? entonces para que ustedes tengan claro qué historias conocen ¿sí? ¿listo? ¿entendido? sí señora por ahí le voy a mandar le voy a mandar también un mafita conceptual porque es que las horas aquí se pasan súper rápido entonces le voy a mandar un mapa conceptual para que ustedes lo vayan haciendo ¿listo? el mapita en hojas cuadriculadas lo pueden hacer luego ese lo pegamos al cuaderno para que yo es que les digo en qué parte del cuaderno lo pegamos ¿sí? ¿cierto que no? no 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 vamos bien entonces no no ¿qué otra pregunta tenemos? no señora bueno bueno entonces espero que pasen un súper día que les vaya bien bien suciosito yo ahorita tengo clase con otro grupito entonces voy a tratar de distribuirles en tres minutitos la actividad ¿sí? 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 Lady se pueden colocar hacer la cartita ¿sí, señora? ¿sí, señora? ¿a dónde le enviamos? en el modo en el modo las asignaciones todas las tareas se suben al modo ¿listo? van a atiéndela y por ahí sobre las nueve y media les aparece la asignación ¿sí? y ya está quiero ¿qué plaza y plazo para entregar el trabajo? la que es correcta ¿cierto? ¿sí? ¿así fue que dijo? ¿quién me preguntó? ¿Nicole? ¿Nicole? de los plazos ya hablé la carta hoy el taller para las próximas clases y porque es que el taller es tenerlo listo no lo vayan a escanear todavía es tenerlo listo porque este tiene dos partes entonces la primera parte es esta y la segunda parte la trabajamos en la próxima clase Luíber ¿profe? ¿hay que subir en trabajo de la carta a Edmo? sí, corazón ahorita a las nueve le va a aparecer la asignación ¿listo? y si amores los tengo que dejar porque me toca empezar la asignación de clase entonces un abrazo por los juiciosos ¡Pues, profe! ¡Hasta! 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 ¿Recuerden que estos están pendientes de la asignación de hoy? están pendientes por subir la actividad de la semana pasada bueno profe, chao 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 profe chao chao profe chao profe, que me hace buenas tardes gracias profe, hoy tenemos todo el día para enviar la carta mmmm, tienen dos horas para hacerla, pórense a ver mmmm la otra ya ay Gracias. 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 Gracias.